No son privilegios, son derechos. No somos ningún segundo plano ni tercer plano. Nosotros somos personas, seres humanos como cualquier otra, en el cual se debe de respetar nuestros derechos. Esto solamente nos da más ánimo de seguir en pie de lucha y como lo hicimos hoy, como ya se había dicho anteriormente, si es necesario tomar el Congreso, si es necesario salir a las calles, pues lo vamos a hacer. Este jueves, integrantes del colectivo LGBTIQ tomaron los accesos a la legislatura local en respuesta a que diputados no han tenido avances en materia de matrimonio igualitario durante todo este periodo ordinario, que justamente hoy concluyó con sus actividades. Recordamos a nuestros legisladores que los derechos se ejercen, no se consultan. Si ellos creen que consultando el derecho al matrimonio igualitario es lo correcto, entonces ¿para qué queremos legisladores? Vamos a poner a consulta todas las propuestas de ley que lleguen a esta Cámara de Diputados. Señalaron que algunos legisladores no tuvieron determinación política, pues la iniciativa presentada por Mónica Borrego se encuentra atorada en comisiones y exigieron no someter a consulta ciudadana temas tan cruciales como los derechos humanos. La responsable de citar a comisiones para la dictaminación es la diputada Carolina, presidenta de la Comisión de la Niñez, Juventud y Familia. La acusamos explícitamente de ser omisa, no ha citado a comisiones, como también acusamos a la diputada Susana Rodríguez de estar dentro metida, porque no le compete, el asunto es de las comisiones, lo único que queremos es que salga el dictamen. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.